de lo que vemos desde el ascensor de este hotel, que es bastante bonito, me da un poco de susto, lo admito. Un saludo grande para todos, esto es Aguje Vinilo, desde un plano completamente distinto al convencional. Estoy aquí, claramente, a las afueras de un hotel. Yo hoy quiero contarles en esta crónica, qué condiciones debería tener el hotel ideal para un DJ. Todos sabemos que, por ocasiones, nos contratan fuera de la ciudad, y es importante tener en cuenta algunas condiciones específicas que nosotros los DJs requerimos a la hora de alojarnos en un hotel en cualquier ciudad del país. Otro de los aspectos claves de los hoteles para DJs tienen que ver con la entrada y la salida, los horarios que tienen que ver con esto, con el check-in y el check-out. ¿Por qué razón lo digo? Porque nosotros tenemos que trabajar en horarios fuera de lo convencional. Para nada es un secreto que los DJs trabajamos muy tarde en la noche, llegamos de tocar incluso en horas tempranas al amanecer, y eso hace que nuestro descanso sea fundamental en horas de la mañana, parte del día y gran parte de la tarde. Así que el check-in y el check-out, eso ya depende del empresario que de pronto contrate, porque nosotros como tal no hacemos la autocontratación de la estadía, eso ya va de la mano de los empresarios. Deben tener en cuenta ese aspecto, que el hotel les permita tener cierta flexibilidad en el tema de los horarios de entrada y de salida. Una vez dentro del hotel, algo importante es la comodidad de las instalaciones, qué tan acogedor es, qué tal es la calidad de atención por parte de las personas a cargo del alojamiento. Eso es importante porque nosotros estamos en nuestra segunda casa fuera de nuestra casa, cuando salimos a tocar, eso es un aspecto bien importante, por lo menos para mí lo es. Aquí voy a ingresar al ascensor y vamos a subir hasta un piso alto. En este hotel en particular tenemos varias áreas, ya les estaré luego mostrando la habitación, haremos el room tour respectivo, y aquí les voy a mostrar una de las áreas comunes del hotel en donde estoy alojado el día de hoy. Es importante también tener en cuenta esto, porque en estos espacios nosotros vamos a poder compartir con personas que los puedan visitar, o que sencillamente puedan estar socializando con nosotros a la hora también de hacer el negocio con nuestro promotor o nuestro agente después del evento. Algo también importante a tener en cuenta, ya les voy a contar ese aspecto, es lo relacionado con las comidas que estén incluidas dentro del alojamiento. Aquí en este caso estamos en el octavo piso, tenemos una vista espectacular, este hotel tiene unas áreas muy bonitas, tenemos un restaurante donde desayunamos en las mañanas, y lo más recomendable es que el hotel permita tener todo el tema de alimentación cubierto, a no ser que el artista sea invitado por su promotor a otros lugares a comer, a excepción del desayuno que quizás es la primera comida que uno se encuentra después de un gig, de haber tocado toda la noche, pues un desayuno bueno siempre es bienvenido. Y con este paisaje espectacular también les quiero contar que la locación del hotel es importante a la hora de alojarse, ¿por qué razón? En lo personal prefiero un hotel que esté relativamente cerca del lugar donde vamos a hacer nuestra presentación artística, ¿por qué razón? Pues en lo personal insisto, me gusta estar cerca del lugar donde voy a descansar, porque uno sale claramente cansado de esto, a veces en horarios un poco distintos al convencional, ese cambio de horario para muchos puede ser molesto, en mi caso particular me sucede, todavía no me termino de adaptar a él. Así que sí, estamos cerca de la locación donde vamos a hacer nuestra presentación artística, con respecto al alojamiento, para mí es el escenario ideal. Vamos entonces a nuestra respectiva habitación, vamos a hacer una panorámica de lo que vemos desde el ascensor de este hotel, que es bastante bonito, me da un poco de susto, lo admito, pero desde acá, desde esta vista panorámica, que también hace que la experiencia sea supremamente agradable, voy a hacer el cambio ahorita a la habitación en donde nos estamos alojando en esta ocasión. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de algunas cualidades claves que debe tener la habitación para que ustedes se alojen con la mayor comodidad a la hora de elegir un alojamiento o que su promotor elija un alojamiento para cuando ustedes se presenten como dichis. Hemos salido del ascensor y llegamos a nuestro piso, hay algo importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, que es la situación de recorrido por este hotel, tiene varias habitaciones, no es un hotel muy grande, eso es una ventaja porque no hay tanto tráfico de personas, y es el lugar, la elección de la habitación, yo sé que es muy atractivo para muchos elegir la habitación que tenga vista a la parte externa, pero les recomiendo que, por lo menos en lo personal, no lo hagan, porque eso hace que nuestra experiencia de pronto cambie de manera significativa en vista del ruido al que debemos estar sometidos al momento de querer dormir y descansar. Es una habitación estándar, sencilla, pero tiene todo lo básico. Es importante este aspecto, el aire acondicionado, porque no podemos desconocer que debemos ante todo estar cómodos si en un clima tan cálido como este o como otras ciudades de nuestro país o que estén en la costa, pues ese aspecto es fundamental. Creo que incluso ese dato no es tan relevante porque es raro el hotel que no tenga ese aditamento en las habitaciones. Tenemos un baño, digamos, sencillo, no prendo la luz porque genera un ruido el extractor, bastante cómodo, agua caliente para aquellos que gustan estar cómodos en ese aspecto, y las amedidades normales me disculpan un poco el desorden. Tener una mesa donde trabajar, tenemos un minibar, una nevera donde podemos poner cualquier cosa que queramos tener fría, sea nuestras bebidas o algún tipo de alimento, un placón, un closet en donde podemos tener nuestros artículos de vestir allí, y algo bien importante, es una cómoda cama. Yo estoy del equipo donde debe haber rigidez en nuestro colchón para sentirme mucho más confortable, las camas demasiado blandas me parecen incómodas. Aquí tenemos una iluminación general, bastante normal, pero cuando hacemos el cambio, tenemos una iluminación tenue, y en este cuarto hay una gran ventaja, y es que uno puede dormir en el día, y es bastante óscuro, voy a apagar la luz del todo, y miren, es bastante tenue, porque tengo el televisor prendido, tenemos una entrada de luz por acá, pero realmente es bastante cómoda la habitación, porque aquí podemos estar frescos durante altas horas del día, sin darnos cuenta de el sol y de lo que está pasando en el exterior. Así que desde este confortable lugar, hoy quiero dejarles a manera de resumen los aspectos más importantes que ustedes deben tener en cuenta en un alojamiento como DJs. El primero de ellos, que tenga un late checkout, o sea, un checkout tardío, que pueda eso ser acordado con el promotor, que no lo pongan ustedes a esperar desde muy temprano, a no ser que la conexión sea rápida, pero lo ideal es que ustedes puedan disfrutar del alojamiento y del hotel, porque uno sale muy muy cansado después de un toque, por el ruido y también por la fatiga de estar de pie tanto tiempo. Lo segundo, relacionado con lo anterior, con el tema de la fatiga, es que el hotel quede preferiblemente cerca del lugar del evento, porque uno sale muy cansado de tocar, y quiere llegar rápido a su alojamiento, por lo menos así lo veo yo. Y lo tercero, que el desayuno que esté incluido, pues eso depende del contrato que tengan, sea bastante bueno y generoso, porque esa es la última comida que nosotros ingerimos antes de descansar. Así que dicho todo esto, yo quiero que ustedes abajo en los comentarios me cuenten cómo han sido sus alojamientos, si ustedes son DJs, o bueno, cualquier persona que nos esté viendo, para ustedes ideal. De qué manera ustedes se alojan, qué les gusta tener en su hotel, y también que nos cuenten anécdotas relacionadas con hoteles en donde han tenido experiencias de pronto no tan buenas, curiosidades, de pronto situaciones inusuales, que estén relacionadas con el alojamiento de ustedes. Ya saben que con un like me ayudan un montón, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, y compartan este contenido entre sus contactos, y consideran que lo dicho y expresado acá, sea útil para otras personas. Por hoy me voy despidiendo desde esta confortable habitación, en donde seguiré alojado por unas horas más. Los dejo por hoy, hasta un próximo video, y sigan aquí conectados con AguGEMINILO. Mil gracias.